Damos inicio al seminario institucional del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM en Cuernavaca. Ahora ya esas ordenadas son un poco más secundarias porque todo el mundo nos hemos hecho mucho más virtuales. Es con gran gusto, es un honor para mí, presentar al doctor Roderick Guigo, de origen catalán aquí en Barcelona, España. Roderick estudió su doctorado en ecología evolutiva, lo terminó en 1988, el milenio pasado. Tal vez muchos de los que escuchan todavía no habían nacido, no lo sé, de la Universidad de Barcelona. Posteriormente se fue a Estados Unidos a hacer sus estancias postdoctorales, por un lado con Temple Smith en Boston University y Harvard University en Boston, y también con James Fickett, James Fickett en Los Alamos National Laboratory en Nuevo México, en Estados Unidos, trabajando en temas de bioinformática. Y terminado su estancia postdoctoral, como es frecuente en los extranjeros, regresa a su tierra de origen y se incorpora en 1994 al Instituto de Investigación Médica en Barcelona, IMIM. Sí, actualmente él es el coordinador del programa de genómica bioinformática en el Centro de Regulación Genómica, CRG, por sus siglas, y es profesor de bioinformática de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Roderick es reconocido a nivel internacional por su trabajo de todos estos años alrededor del proyecto del genoma humano. Sí, es como de las figuras claves de Europa y de España. Y pues ha trabajado no solo en el origen del proyecto del genoma, sino en los proyectos, en los megaproyectos que han derivado a partir de entonces en Code, G-Text, Blueprint, GA4GH, tal vez el doctor nos podrá, Federico nos podrá explicar un poco más en detalle, el Human Cell Atlas, el deseo del proyecto de hacer el Atlas a nivel celular del cuerpo humano. Y, repito, tiene un gran número de publicaciones, tiene un papel relevante en la coordinación y de muchos de estos trabajos colectivos, y su interés ha sido, no sé, a este momento, alrededor de la producción y regulación de RNAs en células de eucariotes. Entonces, sin más, dejo la palabra al doctor Guigo, para que tomes la, puedas compartir tu pantalla y arrancar. Ah, bueno. Perdón, nada más les comento que, pues por ser esta mecánica virtual, lo mejor sería que hagan sus preguntas en el chat correspondiente, ya sea en YouTube o en Zoom, y al final las podrá ver el doctor Guigo y contestarlas. One thing, una cosa, necesito que me autoricéis a compartir la pantalla. Me sale host, disable, participa, share, and speak hearing. Listo. Ya, a ver. Vale, perfecto. ¿Veis ahora mi pantalla? Sí. ¿Sí? Perfecto. Yo sí la veo. Pero quería, primero de todo, realmente agradecer a Julio la invitación a dar este seminario. Me sale mal, no poder estar realmente en México. Siempre que he visitado, han sido siempre visitas muy interesantes. Y, claro, es una lástima que, en cierto sentido, la situación actual no nos permita que nos veamos personalmente. Pero, por otra parte, hace quizás más sencillas otras cosas. También quería decir que para mí es muy importante que me introduzca Julio Cuidad de Vidos, porque, como él dijo, yo, como han dicho, al juntarme, yo fui a realizar mi trabajo postdoctoral en el grupo de Tempo de Smith, Smith-Waterman, y es cuando yo me empecé a iniciar en el campo de la bioinformática, a finales de los años 80, concretamente en el campo del análisis de secuencias. Y, realmente, algunos de los papers que me influenciaron más en aquella época, a principios de los años 80, los años 90, fueron de Julio. Porque Julio introdujo esta idea de la gramática, de unas ideas que para mí eran muy appealing, que se diría en inglés. La idea de que la información codificada en el genoma pudiera tratarse de una aproximación lingüística, como si fuera una gramática, y, en particular, todas las secuencias, los motivos, la combinación de estas secuencias y estos motivos, cómo conferían a cada gen, en particular, un patrón específico de expresión. Yo creo que esta idea fue muy influente en su tiempo. Bueno, por lo tanto, para mí es realmente un honor ser presentado por Julio Collado Vides. Bueno, me gustaría empezar mi charla con esta pintura que muchos de vosotros conoceréis. Bueno, digo vosotros, yo sé que es ustedes en México, pero aquí en España es más bien vosotros, ¿no? Que es una pintura de Rembrandt, que, de hecho, es una pintura que representa un hecho real, que es la disección de un cadáver. Esto representa un hecho real que ocurrió, creo que en el siglo XVII, y esta es la disección pública del cadáver de un reo que acababa de ser ejecutado en Ámsterdam. Y en aquellos tiempos, repito esto, eran acontecimientos públicos, la gente pagaba para los teatros anatómicos y ver cómo los doctores llevaban a cabo la disección. Y me gusta empezar de esta manera porque fue gracias, esencialmente, a la disección de cadáveres, de cuerpos muertos, de la exploración de cuerpos muertos que los grandes anatomistas, desde Vesalios en el siglo XVI o XV, no sé, hasta Grey más recientemente, pasando por muchos, pues fueron capaces de terminar el atlas detallado de todos los componentes del cuerpo humano, de la anatomía del cuerpo humano, de los músculos, de los huesos, de las venas, de las conexiones entre los músculos y los huesos. Y lo que quiero es enfatizar precisamente esto, que la única manera de saber cómo estaba constituido un cuerpo humano era mediante el análisis de cuerpos que estaban muertos, porque en aquel momento no existían técnicas no invasivas que permitieran ver el cuerpo por dentro sin abrirlo. No había radios X, no había N-MAR, no había resonancia de magnésimo, que es lo mismo, no había ecografías, etcétera, etcétera. Esencialmente la única forma de saber cómo era un cuerpo era abrirlo. Y bueno, gracias a este trabajo tenemos un conocimiento muy profundo de cuál es la anatomía del cuerpo. A veces nos sorprenden hace poco con quitarse el descubrimiento de un nuevo órgano, un nuevo tejido que desconocíamos, pero en principio tenemos un buen conocimiento de la anatomía del cuerpo humano. También sabemos, desde hace menos, que bajo esta gran diversidad de órganos y tejidos subyace la regulación de la transcripción. Es decir, sabemos que en mi cuerpo todas las células tienen el mismo DNA. Las células de mi cerebro, las células de mis músculos, las células de mis huesos, las células de áncreas, todas tienen el mismo DNA. Lo que hace a las células del cerebro distintas a las células del hígado, distintas a las células del músculo, no es el DNA. Con consecuencia es el RNA que este mismo DNA produce. Es el hecho de que los genes que se expresan en distintas células lo hacen de forma distinta. Es decir, es el patrón transcripcional, el RNA que se produce en esas células de forma diferencial, el que hace que una célula sea de un tipo o sea de otro. Y si lo que queremos realmente es establecer las bases de esta anatomía molecular del cuerpo humano, lo que deberíamos es caracterizar el RNA que se produce en cada uno de los tejidos y de los órganos del cuerpo humano, para saber cuáles son las bases moleculares de esta anatomía. Y, obviamente, por mucho que nosotros seamos apasionados de la ciencia, nos es difícil imaginar que estaríamos dispuestos a donar nuestro cuerpo, no a donar un pedazo de nuestro hígado, un pedazo de nuestro hueso, un pedazo de nuestro intestino, de nuestro cerebro, quizás de nuestra piel sino, para que alguien analizara y caracterizara el transcriptoma, el RNA, los genes que se expresan en los distintos órganos y tejidos, a no ser, claro, que estuviéramos muertos, en cuyo caso probablemente no nos importaría demasiado. Y ese es exactamente el proyecto que se llama Agitex. El proyecto que se llama Agitex es precisamente un proyecto en el cual donantes postmortem, de donantes postmortem se extraen órganos y tejidos, de estos tejidos se extrae RNA, el RNA se secuencia, se estima la expresión de los genes en cada uno de estos tejidos y, además, se secuencia el genoma de estos individuos. Este proyecto que se llama Agitex, significa Chinotype Tissue Expression, es un proyecto que está financiado por los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos y que, esencialmente, ha sido ya completado. Estos datos son un poco antiguos. Esencialmente hay unos mil, casi mil, se han excedido tejidos de casi mil donantes postmortem y, en promedio, se han analizado unos 20 tejidos o órganos de cada uno de estos individuos. Hasta un máximo de 55 órganos o tejidos se han extraído de estos cadáveres. Como podéis imaginar, es un proyecto muy complejo desde el punto de vista logístico y ético, porque aquí, realmente, las muestras con las cuales trabajamos son muestras de seres humanos que han muerto y eso tiene implicaciones de mucho tipo. Desde el punto de vista logístico, como digo, este es un proyecto complejo. No voy a entrar en detalles. Esencialmente hay un grupo de instituciones instituciones que se encargan de la obtención de los cuerpos, de los donantes. Son instituciones que tienen experiencia en ello, porque son instituciones, esto es en el noroeste de Estados Unidos, que tienen experiencia en el trasplante de órganos. Luego están los biobancos, donde se almacenan las muestras. Y luego está el laboratorio o el centro, donde se llevan a cabo todos los análisis moleculares, que es, esencialmente, la secuenciación del RNA y la secuenciación del DNA, utilizando, en este caso, los métodos típicos, utilizando ilumina y short reads, tanto para el caso del DNA como del RNA. Una cuestión que creo que es importante es que este proyecto no es un proyecto que se focalice en una enfermedad determinada, es un proyecto que intenta caracterizar la normalidad de la expresión de los genes en los distintos órganos y tejidos humanos. O sea, tan normal como es la expresión de gente que se muere. Y, por eso, hay unas ciertas condiciones que deben cumplirse para que las muestras sean aceptables. Primero, que el tiempo post-mortem sea producido, es decir, la extracción de los órganos tiene que ser inferior, tiene que ocurrir dentro de las 24 horas después de la muerte del individuo. Hay una edad entre 21 y 70 años por distintas razones. Y luego, repito, los individuos tienen que estar en ciertas condiciones de salud, ¿no? Repito, es difícil cuando te mueres, pero, en principio, pues no debe haber evidencia de cáncer, no haber estado mucho tiempo en cuidados intensivos, tener un aspecto en general positivo y luego cada una de las muestras de los órganos que se extrae es revisada por un patólogo que determina si la muestra, si el tejido es un tejido que puede ser afectable para el análisis molecular, ¿no? Aparte, eso se basa en un recurso muy importante que hay en este proyecto, que son las imágenes histológicas de todos los tejidos. O sea, cada una de las muestras de las cuales se obtiene el DNA y el RNA se obtienen imágenes de gran resolución. Esto, por ejemplo, es el caso de una arteria, de una arteria en la cual el patólogo ha notado que tiene cierta arteriosclerosis. De hecho, este proyecto ha terminado. Los resultados se publicaron hace un mes escaso, un poco más de un mes, septiembre del 2020. Hay unos cuantos artículos en este número de Science y otros artículos que aparecen como acompañantes en otras revistas. Y digamos que con eso se cumple, o sea, se ha completado el proyecto de G-TEX. De hecho, hay tres fases en G-TEX, hay tres series de artículos, la fase piloto, la fase intermedia y la fase final, todos publicados en revistas como Science & Nature. Esta es un poco la descripción de los datos de los que disponemos. Estos números son un poco superiores, en realidad. Diría que hay casi mil individuos ahora porque ha continuado, durante cierto tiempo continuó el reclutamiento de donantes para este proyecto. Y esta gráfica de aquí muestra el número de tejidos que tenemos en total. Esencialmente, no es posible de todos los individuos obtener todos los tejidos. De hecho, esta distribución de aquí es la distribución de órganos y tejidos que se obtienen por individuo, aunque el máximo aquí es 40, la media, no sé muy bien, la media, o la media es alrededor de 20, ¿no? Alrededor de 20 tejidos por individuo. Y hay algunos tejidos que son muy fáciles de obtener, como la sangre, por ejemplo, como la piel, como el tejido adiposo, etcétera. Y otros tejidos que son más difíciles de obtener. Algunos, por ejemplo, como por ejemplo el riñón, aquí. ¿Por qué? Porque, repito, este es un proyecto complejo desde el punto de vista ético y logístico, porque en el caso de un fallecimiento, el trasplante de órganos tiene prioridad sobre G-TEC. Es decir, si hay un riñón que está disponible para una persona que lo necesita, obviamente, la prioridad es utilizar este riñón para el trasplante, no para obtener, no para obtener, no para llevar a cabo la RNA-segni, pero dentro del transcripto humano. Es decir, que hay una cierta disparidad en el número de tejidos de los que disponemos. Algunos tejidos también porque se va a dar más rápido y algunos porque es difícil de obtener en 24 horas dependiendo de cuándo se produce la muerte. Porque todo el proceso de extracción de los órganos tiene una cierta duración. Es decir, hay un protocolo en el orden en el cual tienen que extraerse, etcétera. Simplemente, de hecho, los datos con los que vamos a trabajar son bastante simples. La complicación no es porque los datos sean complicados, sino porque es la cantidad de datos. Esencialmente, lo que tenemos para cada tejido, para cada individuo, lo que tenemos es una lista de genes, estos son los genes y el nivel de expresión. Esto se infiere a través de RNA-seg y esencialmente, cuanto mayor es este valor aquí, más se expresa este gen de tejido. Esto es una muestra de corazón. Esto es una muestra de corazón de un individuo. Tenemos el valor de la expresión de los genes en este individuo. Podemos pensar que aquí hay, si consideramos solo los genes que codifican para proteínas, podemos pensar que hay unos 20.000 genes. Si consideramos Long-Nuncoding Carnage y genes codificantes para proteínas, pues 35.000 o 40.000 genes. Es simplemente una lista. Esto es un fichero de Excel, pero obviamente no se hace con Excel. Para los que salís un poco de bioinformática, os podéis imaginar que no trabajamos con ficheros Excel, lo que tenemos, trabajamos esencialmente con ficheros que tienen 40.000 filas con dos columnas, nombre del gen y expresión. Por ejemplo, en el corazón, este gen, este individuo, está muy expresado. En cambio, en el esófago, de este individuo y de otro, este gen está muy poco expresado. Vemos que hay genes que se expresan mucho en los tejidos, que están casi ausentes de los tejidos. Por ejemplo, este gen está relativamente muy expresado en el intestino y, sin embargo, prácticamente no se expresa ni en el esófago ni en el corazón. Estos son los datos con los que esencialmente vamos a trabajar. Y prácticamente todos los resultados que voy a presentar se basan esencialmente en estos datos y en los, en lien y en lo que se llama la metadata. Claro, esto viene de un corazón al cual el patólogo ha notado con algunas características, por ejemplo, fibrosis y proviene de un individuo que tiene una edad, que tiene un sexo, que tiene una etnicidad, que a lo mejor padece de determinadas patologías. Si también tenemos los datos y los metadatos. Es decir, si yo, por ejemplo, lo que hago es basados en estos datos, lo que aquí simplemente estoy mostrando es una un plot, creo que esto es el coordonante principal, no es PCA, pero es otro de estos métodos de reducción de la dimensión en el cual cada punto es una muestra, cada punto es una muestra y lo que veo y lo que se representa aquí es una distancia entre las muestras basada en cómo desimilares son los patrones de expresión de los genes en estas muestras. Cómo desimilares son esos valores de expresión que he mostrado antes. Es decir, que los valores de expresión de los genes de esta muestra y de esta muestra son más parecidos que los de esta muestra y esta muestra. Lo que yo quiero decir aquí, lo que se ve claramente es que las muestras se agrupan por tejido, se agrupan por tejido, aunque esta muestra y esta muestra a lo mejor vienen del mismo individuo, vienen del mismo individuo, lo que domina el clustering es el tejido y lo que se ve, lo que ya se sabía es que la principal separación dentro de tejidos humanos es entre tejidos sólidos y no sólidos. Esto es la sangre y esto, vean si él, son unas líneas celulares derivadas de linfocitos. Son tejidos no sólidos. Y dentro de los tejidos sólidos, la mayor separación está entre tejidos neuronales y no neuronales. Claro, esto es el patrón de expresión de los genes en los muertos pero no nos interesa el patrón de expresión de los muertos, nos interesa el patrón de expresión en los vivos y la cuestión es cómo de representativos son estos resultados del patrón de expresión de los vivos que es lo que nos interesa pero al cual nos es muy difícil acceder porque como en el caso de los anatomistas del siglo XVII, XVIII y XVI no disponemos en estos momentos de métodos no invasivos que nos permitan medir la expresión de los genes sin alterar, sin acceder a los tejidos, sin separarlos del cuerpo. Es decir, yo no tengo en estos momentos ningún método que me permita medir la expresión de los genes en mi corazón mientras estoy hablando. No existe este método y es posible que nunca exista aunque no lo sabemos. Lo que hicimos en este en este en el proyecto lo que hicimos es simplemente buscar datos de de buscar datos de se obtuvieron de muestras obtenidas de individuos que estuvieran vivos esencialmente de individuos diopsias diopsias que se obtienen por muchas razones y aquí lo que tenemos es aquí tenemos en color son los datos de GTEX postmortem y en gris tenemos los datos premortem no antemortem y lo que vemos es que este patrón de separación de las muestras protegidos se conserva las muestras de sangre premortem se agrupan al lado de las muestras de sangre antemortem o postmortem las muestras de pulmón se agrupan con las muestras de pulmón postmortem las muestras de glándula tiroide premortem se agrupan junto a las muestras de glándula tiroide postmortem es decir que en generado hay una preservación de esta firma o de esta asignatura característica de expresión que definen los tejidos claro esto no significa esto significa que la muerte no tenga un impacto en la expresión de los genes obviamente que la muerte tiene un impacto en la expresión de los genes en los tejidos o de otra forma la muerte no tendría ningún impacto no si la expresión de los genes en los tejidos continuara de la misma manera después de la muerte la muerte no existiría y de hecho porque por diversas razones en algunos de los individuos de Gitex la sangre fue extraída premortem probablemente en los casos en los que los órganos iban a ser utilizados para el trasplante de órganos lo que hicimos cuando se hace un clustering una agrupación de las muestras de sangre se ve que la separación principal basadas en la expresión de los genes la separación principal es entre muestras premortem estas aquí en naranja y postmortem es decir aquello que separa si hago un clustering de todas las muestras de todas las muestras de Gitex de todos los individuos de Gitex la separación principal es entre muestras premortem y postmortem lo cual indica lo cual indica que efectivamente como era de esperar la muerte de un individuo induce cambios transcripcionales cambios transcripcionales en los tejidos nosotros estábamos interesados en estudiar esto porque estábamos interesados realmente en saber hasta qué punto los resultados de Gitex podían informar sobre el valor sobre el valor que tenían sobre realmente la expresión de los genes en condiciones de vida entonces estudiamos un poco este tema y lo que observamos por ejemplo estos son muestras de hígado estos son genes y lo que quizás lo que uno podría esperar es después de la muerte del individuo lo que ocurre es que hay una degradación de la expresión y los genes poco a poco dejan de expresarse como una estocastilidad o lo que sea no se puede pensar pero en realidad lo que vemos es que hay unos genes que efectivamente reducen la expresión pero aquí hay otros genes que activan la expresión estas son las horas después de la muerte en menos de una hora de una a cuatro de cuatro a seis etcétera etcétera recordad que solo tenemos datos hasta 24 horas post-mortem porque es un intervalo en el cual se recogieron las muestras de Gitex y cada una de estas columnas es un individuo distinto que ha muerto en este intervalo y lo que vemos bueno algunas cosas no voy a entrar mucho en detalle de esto esto lo publicamos hace un par de años lo que vemos es que hay algunas cosas que son aparentemente contraintuitivas ¿no? por ejemplo o sea cuál es la de hecho pienso yo no soy un experto en este tema pero probablemente la consecuencia la primera consecuencia de la muerte del organismo es que el oxígeno cesa de llegar a las células ¿no? se produce una anoxia en las células curiosamente lo que nosotros observamos es que el gen uno de los genes que tenía un incremento de expresión de forma consistente en más tejidos después de la muerte después de la muerte era en una hemoglobina es una proteína como sabéis se carga del transporte de la sangre parece contraintuitivo porque si hay menos oxígeno ¿por qué se necesita más hemoglobina? pero si se piensa un poco creo no puedo decir que sea que sea la razón lo que ocurre es que la célula de alguna forma percibe la falta de oxígeno y la única forma que tiene de responder a la falta de oxígeno es generar más hemoglobina porque la hemoglobina es la proteína es el mecanismo entre el cual el oxígeno llega a las células ¿no? también es aparentemente contraintuitivo el caso contraintuitivo el caso de que uno de los genes que vemos que reduce la expresión de forma sistemática en muchos tejidos es una RNA que es una enzina que está implicada en la degradación del RNA si el individuo muere y los tejidos no sirven para nada ¿por qué hay que ¿por qué hay que y es lo que ocurre lo que esto significa es que se reduce la degradación del RNA ¿por qué hay que reducir la degradación del RNA? al contrario ¿no? lo lógico sería aumentar la degradación del RNA porque ya no sirve pero lo que ocurre es que la célula la célula percibe ¿no? percibe que hay menos síntesis de RNA y lo que intenta es mantener probablemente los niveles de RNA lo que nosotros vimos es que este patrón de respuesta a la muerte era variable en los distintos tejidos ¿eh? había algunos tejidos por ejemplo en particular el músculo en el cual una gran parte de genes cambian la expresión inmediatamente después de la muerte ¿no? esto creo que significa cuanto más rojo mayor número de genes cambian la expresión cuanto más azul menor número de genes cambian la expresión perdón a diferentes a diferentes horas post-mortem ¿no? diferentes horas post-mortem y lo que vemos es que hay un tejido en particular del músculo en el cual hay un cambio transcripcional muy rápido inmediatamente después de la muerte hay otro grupo de tejidos en los cuales más o menos los cambios se producen de forma continua durante estas 24 horas después de la muerte hay otro grupo de tejidos en los cuales los cambios se producen mayoritariamente a las 6 horas después de la muerte y luego algunos tejidos en los cuales no hay respuesta o hay poca respuesta o que la respuesta es muy retardada después de la muerte lo que hicimos aquí en este trabajo además es puesto que teníamos esta respuesta específica de tejidos pensamos que a lo mejor analizando el patrón de expresión de los genes en distintos tejidos podríamos predecir el tiempo que ha transcurrido desde la muerte del individuo y de hecho utilizamos estas técnicas de Machine Learning Grady Busted Tris Manuel Muñoz por cierto que es un estudiante mexicano que está haciendo la tesis en mi grupo pues hicimos una una predicción que funcionaba relativamente que funcionaba relativamente bien cuando el tiempo posmorte era pequeño estos son los minutos después de la muerte funcionaba no tan bien funcionaba no tan bien a medida que pasaba obviamente nosotros en ningún momento pensábamos que esto tenía una aplicación práctica en realidad era simplemente una parte del pie para que lo hicimos casi como una aplicación académica es decir para demostrar que esencialmente existía existía un patrón en la expresión de los genes y que el cambio de la expresión de estos genes tras la muerte nos permitía predecir hasta el tiempo que había pasado que había transcurrido desde la muerte pero no le dimos mayor importancia pero curiosamente nunca se sabe esto es lo que llamó la atención a la prensa y bueno realmente no recuerdo haber colocado ningún otro artículo así que había tenido tanta repercusión mediática tanta repercusión mediática porque las cosas que tienen que ver con la muerte o con el sexo llaman mucho la atención bueno en cualquier caso dejadme volver a este patrón esencialmente esto ya lo que nos indica repito como he dicho el clustering de las muestras está dominada actualmente por los tejidos aunque repito este punto y este punto quizás vienen del mismo individuo no parece que el individuo de origen tenga una importancia no domine este clustering esto lo podemos investigar de forma más precisa utilizando modelos lineales en los cuales estimamos la contribución de la variancia en la expresión de los genes de estos dos factores individuo y tejido es decir un gen cambia expresión si lo mido en mi cerebro si lo mido en mi piel si lo mido en mi hueso pues la expresión es distinta si mido este gen en otra persona la expresión también es distinta la expresión de este gen en mi cerebro quizás es distinta a la expresión de este gen en el cerebro de otra persona es decir podemos ver que es más importante cómo cambia más la expresión entre individuos o entre tejidos y cómo uno esperaría la variación entre los tejidos es mucho más importante que la variación entre los individuos es decir los genes varían mucho más la expresión entre los tejidos que entre los individuos eso es totalmente esperable porque nosotros podemos coger el corazón de un individuo y ponerlo en otro pero no podemos coger el cerebro de un individuo y ponerlo en lugar de su corazón es decir eso no es sorprendente pero lo que es quizás lo interesante de este trabajo es que podemos cuantificar podemos cuantificar un poco la contribución de estas dos variables al patrón de variación de la expresión y lo que es interesante es que la variación de la expresión de los genes entre individuos la contribución de los individuos a la variación de la expresión es muy pequeña 5% solamente es decir la expresión de los genes es bastante constante entre distintos individuos como en la otra parte cabría esperar aquí he separado he separado he separado los genes que codifican proteínas de los long non-coding carnage de los long non-coding carnage porque veis que el patrón es distinto es decir la cantidad de variancia que puedo explicar para los protein coding genes es mayor que la que se puede explicar para los long non-coding carnage esto quizás indicaría que hay un componente estocástico mayor en el caso de los long non-coding carnage que en el caso de los genes que codifican para proteínas pero hay que tener en cuenta que los long non-coding carnage son genes que se expresan a niveles menores que los genes se identifican para proteínas y que por tanto cuando utilizamos RNA-seq para estimar su expresión hay un error mayor hay una incertidumbre mayor y por tanto nuestras estimaciones son menos precisas son menos precisas si corregimos si corregimos por el nivel de expresión de los genes el patrón de variación de la expresión entre individuos y tejidos es muy similar para long non-coding carnage que para proteínas y coden chines no voy a entrar mucho en detalles porque nos hicimos este estudio en la fase pero hay un artículo que es muy interesante que se ha publicado en esta que realmente es mucho mejor que nosotros hicimos hace 5 años que está en el número que os he comentado donde se publicaron los datos de los últimos resultados de GTEX pero una cosa que nosotros miramos obviamente esta contribución de la variación de la expresión entre individuos miramos cómo se manifestaba en qué tejidos en qué genes y esencialmente la mayor variación esto lo hicimos en la fase que lo don había solamente 165 individuos la mayor variación entre individuos es la variación sexual entre hombres y mujeres entre hombres y mujeres y lo que hicimos es una comparación de los genes que encontrábamos diferencialmente expresados en distintos tejidos entre hombres y mujeres y lo que se puede ver en esa tabla si ignoramos los genes que están en los cromosomas sexuales hay muy pocos nosotros fuimos capaces de tener muy pocos genes que realmente y de hecho hay muy pocos genes que se expresen de forma notablemente diferente entre hombres y mujeres en la mayor parte de los tejidos esencialmente esta estos números no esto es 13 no quiere decir nada porque esto depende del tamaño de la muestra y de la capacidad que tenemos para identificar diferentes pero lo que sí quiere decir es que en cualquier caso el efecto el tamaño del efecto es muy pequeño sabemos decirlo pero en prácticamente ningún tejido hay una gran diferencia de expresión génica entre hombres y mujeres que tan solo en el cerebro sin embargo hay un tejido en el cual hay notablemente hay un gran número de genes que se expresan diferente y este es el tejido mamario el tejido mamario la verdad yo cuando he visto estos resultados no tenía ni idea no soy un biólogo del tejido mamario pero fui a mirar un poco y de hecho una cosa que me sorprendió inicialmente es que la estructura del tejido mamario humano de hombre y de mujer es muy prácticamente idéntico prácticamente idéntico excepto excepto que los el tejido mamario de las mujeres tiene los lóbulos que producen la leche ¿no? ¿y por qué traigo esto aquí en relación aquí en este caso? ¿por qué? es importante tener presente que cuando en GTEX se habla del transcriptoma el transcriptoma por ejemplo del tejido mamario o del transcriptoma de la sangre o del músculo claro este transcriptoma se ha inferido a través de RNA-seq RNA-seq es la secuencia de RNA pero lo que quizás no es evidente pero que es extremadamente importante es que para poder secuenciar utilizando las técnicas que existían en el año 2015 y todavía las técnicas que se utilizan en estos momentos el RNA hay que se necesita una cantidad de RNA tan grande que se necesitan millones decenas de millones centenares de millones quizás miles de millones de células para tener RNA suficiente para poder llevar a cabo un experimento de RNA-seq ¿y qué quiere esto decir? quiere esto decir que cuando yo digo el transcriptoma del pulmón por ejemplo cuando hablo del transcriptoma del pulmón no estoy hablando realmente del transcriptoma de ningún tipo celular en concreto porque el pulmón está hecho de muchas células de tipos celulares distintos cada una de estas células tiene un transcriptoma distinto sus genes tienen un nivel de expresión distinto y cuando yo hago el transcriptoma del pulmón lo que estoy haciendo es el transcriptoma la media del transcriptoma de muchas células distintas cuando yo mido la expresión de este gen en el pulmón la expresión que yo mido de este gen en el pulmón 3547 probablemente no corresponde a la expresión de este gen en ninguna célula en concreto sino que es la media de la expresión de este gen en el grupo de células centenares quizás decenas quizás miles de millones de células a partir de las cuales he extraído la hernia para hacer este experimento obviamente sabemos que esto es una eliminación muy importante y como mencionado Julio hay un proyecto que se llama Human Saladlas el objetivo del cual precisamente es obtener el transcriptoma de cada tipo celular que existe en el cuerpo humano el cuerpo humano tiene un número de células enorme tienen 3 por 10 a la 13 células es decir estamos hablando de no sé como en México no sé si en México utilizáis la palabra billón como en Estados Unidos o como se utiliza en España en España un billón es un millón de millones pues bien el cuerpo humano tiene 10 o más bien unos 30 millones de millones 30 millones de millones de células y no sabemos en realidad no sabemos en realidad cuántos cuántos tipos de celulares distintos existen y el objetivo de los humanos es secuenciar cada una de las células en el cuerpo humano estos en realidad no es 10 a la 13 el objetivo es 10 a la 12 en este caso es un poco más modesto es decir un millón de millones de células hacer el RNA sec de cada una de estas es decir imaginaos el volumen de datos de los que estamos hablando para caracterizar todos los tipos de celulares que hay en el cuerpo humano este es un experimento donde hay 50 millones supongo que ya sois familiares con estas técnicas de single cell ahora es posible de algún modo obtener la RNA de células individuales esto es el experimento en el cual aquí hay 50.000 células y lo que se lo que se ve es que este es un es un clustering de estas 50.000 células y se ve que estos los grupos de células corresponden a tipos celulares algunos conocidos y algunos que se que se que se desconocían nosotros hace bastante tiempo en el marco de un proyecto que se llama ENCODE de hecho es otro proyecto bastante conocido los resultados de la tercera fase de este proyecto también se publicaron recientemente en julio hace un par de meses lo que hicimos es extraer células primarias en colaboración con Tom Ginger que se ha dicho de 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 distintas células primarias de distintos sitios del cuerpo humano células primarias no son single cells no es una única célula continúan siendo millones de células pero en principio estas células primarias todas tienen el mismo fenotipo y ejercen la misma función diríamos que son no sin ser single cell sin ser células individuales no son poblaciones de células tan heterogéneas como las que provienen como las que provienen de un tejido y lo que hicimos es simplemente RNA-Seq y expresión de los genes y este es un clustering de nuevo de estas muestras cada una de estas corresponde a un tipo celular distinto distinto del cuerpo humano y aquí lo que hacemos es esencialmente las hemos agrupado teniendo en cuenta la correlación de la expresión tenemos 20.000 o 40.000 o el número de las genes que queramos y la expresión de cada uno de ellos dadas dos muestras podemos calcular la correlación y depende de cómo sea esta correlación pues agrupar hacer un clustering de esto es ya arqueado clustering de estas muestras en la diagonal como es la correlación de cada célula contra ella vemos la correlación la correlación es uno y lo que vemos aquí creo yo son cuatro cuatro grupos cuatro grupos aquí hay un gran grupo aquí hay un grupo más pequeño aquí hay otro grupo intermedio y aquí quizás hay uno o dos grupos y podríamos pensar inicialmente bueno quizás las células primarias el transcriptoma de las células primarias se agrupa dependiendo del sitio del cuerpo de donde provienen pero este es el sitio del cuerpo aquí arriba estos colores veréis el sitio del cuerpo del cual provienen realmente este clustering no refleja no refleja el sitio del cuerpo o el órgano del cual estas células provienen podemos pensar bueno quizás es el origen embrionario esto es el gen layer tampoco es origen embrionario ¿qué son estos grupos de células que están en nuestra opinión bastante bien definidos? bueno pues esto de aquí es un gran grupo esto de aquí son células epiteliales esto de aquí son células entoteliales estos son melanocitos y esto es un gran grupo de células aparentemente diversas pero que tienen que comparten un patrón transcripcional común que incluye fibroblastos células musculares stem cells adipocitos osteocitos etcétera 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 ¿y dónde están en este clustering las células del pulmón? las células del pulmón están en todas partes las células del pulmón están en todas partes es decir es decir dentro de un órgano humano hay tanta diversidad transcripcional como en todo el cuerpo es decir dos células del pulmón pueden ser tan distintas transcripcionalmente como una célula del pulmón y una célula del líbaro o una célula del cerebro es decir es decir el cerebro quizás no pero cualquier otro órgano es decir que hay casi una estructura fractal de la complejidad transcripcional en la cual dentro de un órgano recapitulamos la complejidad transcripcional del organismo entero bueno esto se replicó utilizando otros datos que tuvimos disponibles que vienen de dos proyectos uno en code que son datos de DNS no de RNA o cage en phantom y esencialmente pues vimos que las muestras efectivamente se agrupaban en células de tipo endotelial tipo epitelial células mesenquimales y aparte en dos tipos celulares que nosotros no monitorizamos en encode células de la sangre y células neurales células neurales y de hecho no existe todavía ningún conjunto de datos o dataset en el cual haya single cell de múltiples órganos de un mismo individuo o de un grupo de individuos que se ha hecho de una forma consistente pero en humanos pero sí que existen en el ratón estos son se llama tabula tabula muris este este dataset este conjunto de datos y aquí lo que hay hay más de 50.000 células y lo que vemos de nuevo es que estas células cuando hacemos la agrupación de las células vemos que más o menos se recapitulan nuestros tipos celulares esto es la sangre esto es endotelial esto es mesenquimal y esto de aquí esto de aquí que es menos definido es lo que llamamos nosotros el tipo epitelial esencialmente hay como dos subgrupos de tipo epitelial que lo habíamos visto antes y luego hay un grupo muy distinto de células los hepatocitos que tienen un patón transcripcional muy distinto y que no y aunque los hepatocitos normalmente son considerados son células epiteliales en realidad son células epiteliales muy diferenciadas y de hecho cuando hacemos un clustering de los tipos celulares en los cuales se agrupan estas 50.000 células que son 75 tipos celulares lo que vemos es esencialmente que se agrupan se agrupan en esos tipos celulares que nosotros definimos y que llamamos y que llamamos nosotros llamamos los major cell types son los tipos celulares principales en el cuerpo humano es decir nuestra hipótesis es que aunque puede haber centenares miles decenas de miles de tipos celulares distintos una gran parte de esos tipos celulares distintos corresponden a estos cinco arquetipos que son estos de aquí que son epitelial endotelial la sangre desenquimal y neuronal y esto de hecho corresponde aproximadamente a los tipos histológicos que se estudian desde hace décadas en los cursos de histología en los libros de texto de histología esta es la clasificación típica de los tejidos de las células y esto corresponde bastante bien solo que para nosotros solo que normalmente el tipo de heteronial se considera un subtipo del tipo epitelial para nosotros no es el caso y que la sangre es un subtipo un grupo que se llama conectivo que para nosotros no existe que de hecho junto con el músculo constituye ese tipo que se llama la mesenquima es decir que nuestra clasificación transcripcional reproduce pero no exactamente la clasificación histológica y supone una visión alternativa de los tipos celulares que existen en el cuerpo humano nosotros identificamos genes que son específicos de cada uno de estos tipos celulares principales son genes que se expresan específicamente en estos tipos de celulares principales este es un ejemplo de uno de estos genes este es un long non-coding carnail de función desconocida que está junto a un gen que codifica para proteínas este gen que codifica para proteínas se expresa prácticamente en todas las células que nosotros monitorizamos estos son los tracks de RNA-seq para los que seáis familiares significa que el gen se expresa este gen en cambio solo se expresa en células de tipo endotelial pero como veis esas células de tipo de glial pueden estar en cualquier tejido del cuerpo humano este gen no es específico de ningún tejido se expresa en todos los tejidos pero dentro de estos tejidos se expresa solo en células endoteliales nosotros proponemos que estos tipos de células principales son en realidad los componentes principales son como building blocks como los bloques que se combinan para generar como veréis para generar los distintos tejidos y órganos que hay en el cuerpo humano utilizando la expresión de estos genes que son específicos de cada tipo celular lo que nosotros hicimos es volver otra vez a G-TEX recordad que en G-TEX tenemos solamente la expresión en el pulmón la expresión en el corazón la expresión en el piel no tenemos la expresión en tipos celulares específicos la expresión en el tejido pero hay métodos es un área de investigación muy activa en bioinformática que se llaman de convolución que lo que intentan es a partir de la expresión a partir de la expresión en los órganos de estos genes que son específicos de tipos celulares podemos estimar la proporción de estos tipos celulares en un órgano en concreto intuitivamente es muy fácil si yo veo por ejemplo que en mi órgano estos genes epiteliales están muy expresados deduciré que este órgano tiene muchas células epiteliales si en cambio estos genes están muy poco expresados y estos costan mucho deduciré que mi tejido o mi órgano tiene muchos más tiene muchas células de tipo endotelial utilizamos un programa que se llama Excel que es muy popular y esto es lo que daremos esto es lo que daremos lo que se llama el enriquecimiento estos son nuestros cinco tipos celulares principales y estos son los distintos tejidos de NGTX lo que hacemos es para cada tejido para cada tejido un enriquecimiento cómo de enriquecidas están este tejido está en células de este tipo y vemos lo que esperaríamos por ejemplo que la sangre está enriquecida particularmente en la sangre y que las regiones del cerebro están particularmente enriquecidas en tipo celular neuronal pero en general los resultados que obtenemos son los que esperaríamos por ejemplo en NGTX hay muestras de esófago de dos regiones distintas la mucosa que es la parte exterior que está en contacto con el entorno y la capa interior que se llama muscularis la capa exterior mucosa es sobre todo epitelial y efectivamente vemos que está enriquecida en células epiteliales de acuerdo con nuestra estimación y la parte muscular está enriquecida en células pesequímales que en nuestra clasificación incluyen las células musculares y si lo que hacemos es un clustering de los tejidos basado en la proporción solamente de estos tres tipos celulares lo que vemos es que hay una separación muy buena de los tejidos es decir que solamente la proporción o el enriquecimiento en células de estos tres tipos principales nos permiten separar muy bien nos permiten separar muy bien los tejidos y los órganos es decir que parece que la esta composición celular de alto nivel define el tejido de forma muy precisa y la hipótesis nuestra es que quizás alteraciones en esta composición pueden reflejar estados histológicos o morfológicos distintos o incluso estados patológicos y para confirmar esta hipótesis recurrimos precisamente a las imágenes histológicas que existen en GTX no puedo ir porque pero os recomiendo porque no tengo tiempo pero os recomiendo que vayáis a este link que está aquí porque estas imágenes son a alta resolución y podéis ver si hacéis zoom podéis ver las células prácticamente individuales este es un son son muestras de testículo y el análisis de imágenes es complejo lo que yo os voy a mostrar ahora es simplemente algo que hicimos que no es exactamente el análisis de las imágenes pero el análisis de los comentarios que los patólogos hicieron de estas imágenes este patólogo el patólogo que revisó esta imagen escribió two pieces active espermatogenesis predictable fibrosis esto es lo que escribió pero esto está escrito en lenguaje natural no hay en Citex un lenguaje controlado cada patólogo podía escribir las cosas de forma distinta y esto significa que no es fácil trabajar con estas descripciones porque por ejemplo si yo quiero saber y seleccionar las muestras de testículo en los cuales hay espermatogénesis activa no puedo buscar por la palabra espermatogénesis porque puede ser que el patólogo haya escrito no espermatogénesis o weak espermatogénesis o strong espermatogénesis o absent espermatogénesis entonces lo que hicimos de hecho Manuel de nuevo lo que hizo fue utilizar técnicas de procesamiento del lenguaje y lo que hizo al final porque estoy hablando un poco y creo que es bastante tarde lo que hizo al final es derivar es derivar lo que se ha convertido en los fenotipos histológicos de Citex de hecho son los fenotipos histológicos que se distribuyen en Citex y estos son algunos los fenotipos más comunes estos son el número de muestras que están afectadas por estos fenotipos algunos de estos fenotipos pueden aparecer en muestras de tejidos distintos fibrosis por ejemplo puede ser pulmón puede ser hígado puede ser otros tejidos espermatogénesis por ejemplo solo puede aparecer en muestras de testículos y lo que vimos entonces es bueno comparamos comparamos la proporción estimada de tipos celulares en muestras que tenían un determinado fenotipo histológico con otras que no lo tenían y vimos algunos casos interesantes por ejemplo esta es una comparación entre arterias tibial arteries que tienen arteriosclerosis y las que son normales y las que vemos en las arterias arterioscleróticas un incremento de células de tipo endotelial esto es por ejemplo atrofia en el músculo este es un músculo atrófico este es un músculo normal y lo que vemos es un incremento un incremento de las células de tipo mesenquimal en el músculo atrófico recordad que vimos la cuestión de las diferencias de expresión entre tejido mamario de mujer y de hombre y no sabíamos si esto era porque no podíamos saber realmente si esto era porque la composición del tejido era distinta entre hombres y mujeres o porque los genes se expresaban diferente en los mismos tipos celulares entre hombres y mujeres y lo que vemos aquí es que probablemente las diferencias de expresión que nosotros observamos entre hombres y mujeres en el tejido mamario se deben a que el tejido mamario de mujeres tiene una gran proporción de células epiteliales comparadas con el tejido mamario de hombres y esto es consistente con los lóbulos que producen la leche y creo de forma interesante hay una condición en los hombres que se llama ginecomastia en la cual los hombres crecemos pechos que se parecen a los de las mujeres con la edad y es interesante que los hombres aquejados de ginecomastia tienen una composición celular parecida en los pechos de los hombres aquejados de ginecomastia tienen una composición celular parecida a los pechos de las mujeres pero de alguna forma refleja la estopatología de estos tejidos si hay alguna si hay alguna si hay alguna bueno de hecho también observamos cambios observamos cambios en la composición celular con la edad en algunos tejidos notablemente en el pulmón sobre todo una reducción de las células tipo epitelial con la edad este es un pulmón joven este es un pulmón viejo y esto creo que también es bastante bastante esperable y de hecho si hay alguna si hay alguna digamos alguna condición en la cual cabría esperar cambios en la composición celular notables sería en el caso de cáncer entonces lo que hicimos fue ir a analizar los resultados de transcriptómicos que hay en el ICCC International Cancer Genome Consortium donde hay datos transcripcionales de muchos tumores y también en ocasiones de muestras normales pareadas y lo que reflejamos lo que estoy mostrando aquí es la proporción de células de tipo epitelial en distintos tumores de riñón comparado con la proporción de células epiteliales en tejido normal tanto en GTEX como en los controles de los proyectos de cáncer y lo que vemos es que para la mayor parte de cánceres de riñón hay un incremento notable de células endoteliales lo cual es consistente con la vascularización que tiende a acompañar estos cánceres y lo vemos también si comparamos para cada individuo para cada individuo el tejido normal con el tejido canceroso no solo no solo hay un cambio en la composición celular que distingue el tejido enfermo del tejido normal sino que además ese cambio puede incluso reflejar el estado de avanzado del cáncer ¿no? lo que podemos observar aquí es que en el caso del cáncer de ovario hay un incremento extraordinario de las células de tipo epitelial ¿no? que es todavía más acusado en el caso en el cual el cáncer es recurrente bueno lo voy lo voy a dejar aquí porque es bastante es bastante es bastante ya hemos ya bastante tiempo y creo que es difícil mantener la atención durante durante mucho tiempo tenía otra parte pero la voy a saltar simplemente esencialmente la 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 conclusión es las conclusiones que podemos que podemos obtener desde lo que se ha presentado hasta ahora es esto que la gran parte pensamos que hay un número pequeño de tipos celulares principales esos cinco al cual se tienen la mayor parte de celulares en el cuerpo humano que estos tipos celulares actúan como bloques para construir los distintos tipos los distintos tejidos y órganos y que alteraciones en esta composición pues puedan reflejar fenotipos histológicos o incluso histopatológicos estados histopatológicos esto voy a saltar simplemente esto simplemente os digo aquí sí que estamos analizando imágenes y esto es creo que es una simplemente un pequeño comentario creo que dentro del campo de la vida informática la correlación entre datos histológicos y datos genómicos es un campo en el cual puede haber una gran oportunidad lo que quería es simplemente acabar con los agradecimientos de hecho los datos de Gitex son disponibles en el portal de Gitex que es este los datos de Encode están disponibles en el portal de Encode el trabajo que he descrito la parte de Gitex es sobre todo el trabajo de Marta Mele de Pedro y de Ferran en colaboración con el grupo de Christian Ardall del Broad Institute y el trabajo de Encode es sobre todo el trabajo de Alessandra Bresky de Manuel Muñoz y de Valentin Duker en colaboración con el grupo de Tom Ginger de Colt 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 obviamente hay que hay que agradecer hay que agradecer a la NEIH por la por la financiación de este proyecto pero sobre todo hay que agradecer a los a los donantes y a sus familias sin la generosidad de los cuales este proyecto hubiera sido muy difícil hay que tener en cuenta que hay que este proyecto depende de obtener rápidamente el consentimiento para extraer órganos de alguien que ha muerto muy recientemente y esto en algunos casos supone un un gran estrés no es fácil es relativamente quizás no es fácil pero quizás es comprensible convencer a alguien que done los órganos de su hermano su hijo que ha muerto en un accidente para un trasplante de órganos pero convencerlo para un experimento de RNA-SEC que es probablemente comprensible por el 0,0001% de la población es más distinto y todo un equipo entrenado había un equipo entrenado en Chitex de personas que estaban especializadas en acercarse a las familiades de las personas que habían fallecido para intentar convencerlos de que donaran sus órganos por cierto algo que no sé si es interesante o no o quizás espero que no sea ofensivo pero que fue interesante en Chitex es que lo digo vosotros porque por la relación geográfica hay una representación hay una representación muy muy sesgada de los distintos grupos étnicos en Chitex porque precisamente los hispanos eran muy reacios a la donación de los órganos y de hecho se instaló un programa se inició un programa en Chitex en donde toda la información estaba en español y se me convidó a participar porque yo era el único que hablaba español de Chitex para intentar convencer para que dan los órganos porque probablemente es esta creencia en la vida posterior que hace que sea difícil en algunos entornos culturales acceder a la donación de órganos familiares es decir que este proyecto tiene muchas dimensiones en todos los sentidos no solo éticas y logísticas sino culturales sociales etcétera etcétera bueno y lo dejo aquí muchas gracias por vuestra paciencia creo que me he alargado un poco más de lo que era esperable pero espero que que ha sido de vuestro interés y si hay cuestiones estoy encantado en responderlas muy bien muchísimas gracias Roderick pues pasamos a preguntas que las pueden escribir en el chat o cuál es el otro mecanismo no sé si directamente increíble muy bueno a mí me ha encantado tu plática no sé yo estoy aquí atento a ver si aparecen preguntas pero pues si realmente nos hiciste sentir que eres un anatomista del siglo de esta época actual con esos descubrimientos de la riqueza de expresión diferenciada en los distintos tejidos y potenciales aplicaciones yo te pregunto mientras la gente se anima a preguntarte Roderick qué qué retos ves a futuro en este tipo de proyectos en los que estás bueno para mí está claro el el reto principal que tenemos es que somos incapaces de medir la expresión de los genes en un tejido vivo incluso cuando extraemos el RNA de biopsias de individuos que están vivos para secuenciar el RNA hay que destruir la célula hay que destruir la célula por tanto esto ya impone unos un estrés unos cambios en el RNA que nos hace difícil realmente saber cuál era la expresión de los genes cuando la célula estaba viva pero no sólo eso como tenemos que destruir la célula no podemos medir qué va a ocurrir qué ocurre en la célula al cabo de unas horas es decir estudios de series temporales en los cuales queremos observar cómo cambia el transcriptome en una célula durante el tiempo son imposibles porque en cada punto hay que destruir la célula no puedo cuando hago RNA sec de una célula la destruyo incluso si es una célula individual una single cell la destruyo y no puedo ver qué va a ocurrir con el RNA al cabo de tres horas el reto para mí es encontrar desarrollar métodos ómicos que no supongan la destrucción de la célula si esto es posible o no técnicamente es algo que no puedo responder en estos momentos es posible es posible evidentemente monitorizar la expresión de un grupo de genes de un grupo pequeño de genes mediante labeling y ver cómo estos genes y ver cómo estos genes se expresan cómo cambian pero hacerlo globalmente como hacemos nosotros respecto de RNA sec que es caracterizar la expresión de todos los genes que hay en la célula en determinado momento eso es imposible sin destruir la célula y para mí el reto principal es el reto principal para mí es esencialmente es ser capaces de medir de medir el estado molecular de la célula sin destruirla sí 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 no sé si suena bastante ambicioso bueno yo aquí tengo estoy atento al chat no sé cuál es el mecanismo repito pero creo que de los que están aquí al menos el que quiera hacer una pregunta solamente activa su micrófono buenas yo tengo una pregunta soy Leo Leonardo este ¿qué opinas sobre el generar líneas celulares o organoides este para estudiar digamos no se puede estudiar digamos la persona en vivo pero para tener como un proxy de la información de cómo sería esa persona manipular las células y así sé que es como muy caro pero yo no tengo mucha experiencia en organoides nunca hemos trabajado con organoides pero creo sinceramente mi opinión es que es que es una herramienta de una gran potencia porque como dices permite a partir en principio de pocas células diferenciarlas a un tipo determinado celular y ver y ver cómo y ser capaces de algo que no podríamos hacer en vivo dentro de un individuo hacerlo en un organoide que en principio que en principio reproduce mejor el estado vivo del tejido que no un tejido muerto y no solo eso sino también en particular para el estudio de casos patológicos creo que los organoides tienen una gran aplicación por ejemplo en el caso de digamos en el caso por ejemplo de enfermedades mentales donde es difícil realmente acceder a células a células neuronales en pacientes que están vivos ahora es posible desdiferenciar a través de la sangre generar IPS y desde allí diferenciar las células neuronales imagínate que podemos hacer eso y generar organoides en individuos que tienen Alzheimer y comparar los resultados transcripcionales en organoides derivados de individuos que tienen Alzheimer con organoides derivados de tipos neuronales de individuos normales es algo que nosotros no podemos hacer de nuevo la única forma que tenemos de explorar el cerebro de la gente es cuando se muere en algunos casos tenemos biopsias de tejido en algunos casos pero en el caso de Alzheimer los datos mayoritariamente que provienen son de la secuenciación de RNA-Seq del cerebro extraído después de que los niños han muerto si nosotros pudiéramos de los individuos vivos generar células mediante organoides que se parecieran a las del cerebro yo creo que eso es una gran oportunidad y repito sin ser yo un experto en este campo pero esta es la impresión que me da que es una herramienta muy potente otra pregunta Roderick a mí me llama la atención que el proyecto este que mencionas pareciera que está centrado esencialmente en Estados Unidos cuando si algún país es líder a nivel de trasplantes y de la cultura de trasplantes de haber por lo que he leído una actividad en el curso de decenas de años de facilitar y convencer a la gente pues como dices ¿no? de donar un órgano para de cuando yo muera dono mi órgano para que sea pueda salvar potencialmente otra vida entonces se antoja que en España podría ser un lugar idóneo para este tipo de proyecto Sí tienes razón pero yo de hecho en algún momento me dirigí a la asociación nacional de trasplantes porque es cierto en España hay una cultura de donación creo que es de las más altas del mundo por tanto esto significa que existe la logística la logística para recoger órganos pero quiero decir que el proyecto de Citex es un proyecto muy caro es un proyecto carísimo y de hecho una de las partes más caras del proyecto es precisamente el tratamiento de los cuerpos cómo llevar el equipo de médicos que realizan o de expertos que realizan las disecciones la asociación de órganos rápido al sitio cómo llevar los órganos rápido al biobanking es un proyecto que en algún momento de hecho nosotros tuvimos una reunión para ver cómo proyectos Citex podía continuar y obviamente una de las limitaciones entre proyectos Citex entre otras es la falta de representación étnica esencialmente es un proyecto centrado en el noreste de Estados Unidos y esencialmente el 80% de los donantes son euroamericans son blancos el 20% son negros hay un 4 o 5% o 2% de orientales y creo que hay no sé uno o dos o tres casos de hispanos en el proyecto Citex a ver tengo aquí dos personas tengo una pregunta de David Greg Fueme y luego el doctor David Romero quiere preguntar entonces la pregunta en el orden de aparición de David Greg es ¿cuáles son los tejidos que tienen un mejor tiempo de expresión transcripcional post-morte? Bueno entiendo que la pregunta es ¿qué tejidos son más estables después de la muerte? quizás es esta la pregunta ¿no? es decir en los cuales en los cuales hay los tejidos se se la expresión se mantiene más constante nosotros lo que vimos lo que ocurre el problema es que sí bueno nosotros lo que vimos era que algunos eran tejidos normales pero el problema es que en Gitex el cerebro los tejidos del cerebro se tienen un proceso distinto porque de hecho lo que hace es que las cabezas se cortan de los individuos y se envían a Miami y el proceso de preservación de la región y entonces hay un esfuerzo para diseccionar hasta 13 regiones distintas del cerebro entonces vimos que en el cerebro había pocas alteraciones pero no podemos saber si estas alteraciones eran porque el proceso de conservación no era distinto en los tejidos que eran en el cerebro pues lo que vimos era que la arteria coronaria de la glándula pituitaria que está un poco relacionada con los tejidos en los que tenían una mayor estabilidad transcripcional tras la muerte del individuo pero también quiero decir una cosa este análisis lo hicimos con solamente un subconjunto de todos los tejidos disponibles porque esto no fue al final del proyecto sino a mitad del proyecto y solo había la mitad de los datos y solo pudimos utilizar tejidos para los que teníamos un número suficiente de muestras David Romero el doctor David Romero no sé si alguien le da tú mismo yo puedo yo creo que yo puedo pero no sé sí, sí sí en particular con respecto a los datos post-mortem no han pensado superponer o ligar datos de biopsias de tejidos sean normales o patológicos a los datos que están en GTEx GTEx en realidad es como una visión neobesaliana de lo que sería el cuerpo humano pero si uno tiene una parte patológica o no podría estar interesante esa es una de las preguntas la otra es por favor nosotros en uno de los análisis que hicimos incluimos muestras muestras de biopsias para 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 demostrar que en realidad aunque es esta aquí ha sido no sé si se ve aquí sí aquí lo que tenemos en gris estas muestras de aquí son muestras de biopsias son muestras que se han extraído de individuos que están cuando se extrajeron estaban vivos son bueno son muestras muestras de biopsias y también muestras de amputaciones en algunos casos de amputaciones de órganos o de biopsias por razones distintas y los superpusimos sí yo también hola hola rodríc y el mensaje sí se cortó tu tu voz si puedes repetir un poquito para atrás sí ahora ahora me escucháis sí lo que decía es que aquí estaba mostrando esto en el cual nosotros sobrepusimos a los datos de Gitex los datos grises que son los datos de biopsias o de amputaciones lo que sea y el mensaje un poco era que el hecho de que las muestras venían de individuos muertos tenía una cierta importancia porque fijaros que no son exactamente sobrepuestas pero que en realidad el patrón la separación se mantenía bien ok y una una pregunta relacionada es con respecto a tratamientos farmacológicos no es una triste realidad que conforme avanza la vida uno se vuelve más dependiente de tratamientos farmacológicos entonces me cuesta no sé si ustedes filtraron ese tipo de datos o están conscientes de datos farmacológicos porque es poder tener un efecto bastante más masivo sobre patrón de expresión sí 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 eso está eso está eso está claro mira en Citex hay como unas doscientas y pico bueno hay como unas doscientas variables hay pues variables como las más típicas la edad el sexo la ilimicidad la altura el peso luego hay hay algunas variables de estilo de vida por ejemplo hay datos sobre adicción por ejemplo no estoy seguro que comentamos nosotros de fumar pero por ejemplo adicción no más drogas etcétera etcétera pero lo que no vimos creo que es muy importante porque obviamente el 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 uso de fármacos puede alterar altera el patrón transcripcional no no vimos no vimos datos de de uso de fármacos y creo que esto es muy importante pero también hay que decir que en una muestra en la cual hay solamente 900 individuos es si al momento no cuando estratificas tanto que te quedas sin capacidad para estadística no hay potencia porque claro si quieres buscar por ejemplo los individuos que tienen más de 35 años que sufren esta patología y que están tomando esta droga te quedas con tres individuos es realmente una lástima porque voy a decir una cosa este proyecto es tan difícil que yo creo que durante muchos años esto va a ser el recurso transcripcional más importante para estudiar la transcripción en tejidos humanos porque esto que yo sepa no se está repitiendo en Estados Unidos aunque creo que ahora hay creo que ahora hay un proyecto similar no sé si es para en el caso de pediátrico porque hay una claro aquí en GTEx los individuos tienen desde 21 a 70 años pero la mayor parte de cambios en la vida de una persona se producen antes de los 21 años probablemente antes de los 10 o 12 o 15 años y no hay datos de estos afortunadamente porque los niños no se mueren tanto como los mayores y para participar en eso probablemente tienes que estar muerto creo que ahora hay una versión de GTEx que va a intentar llevar a cabo este análisis en otras franjas de edad muchas gracias gracias bueno conectado con lo que acabas de decir Roderick hay una pregunta de Ana Victoria Jiménez dice los resultados de la expresión sobre las líneas celulares le han dado curiosidad sobre comparar la expresión génica durante la embriogénesis bueno a ver sí claro pero ya hay proyectos ya hay por ejemplo en ENCODE hay un hay no no estoy seguro que hay datos sobre no conozco que existen estos datos hay para algunos tejidos hay para algunos tejidos en el brain creo que hay pero por ejemplo en el caso del ratón sí que hay un sí que hay un atlas de expresión de los genes durante el desarrollo del ratón claro sinceramente es cuando incluso más que durante la infancia la mayor parte de cambios transcripcionales ocurren durante el desarrollo obviamente es donde probablemente es más interesante estudiar los cambios transcripcionales cuando se forman los órganos cuando se forman los órganos cuando se forman los tejidos sí sí pues Roderick tal parece que hubo como cerca de 60 personas que escucharon tu seminario creo que ha sido útil para ellos sí 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 sin duda y bueno pues no sé si hay alguna otra pregunta en lo que a mí me mandan acá de algún chat no tengo así que Roderick te agradecemos muchísimo de veras gracias a vosotros muy didáctica muy amena la conexión como dijo David desde Vesalius hasta nuestros días así que gracias de veras gracias a vosotros y bueno te lo digo yo estarás más que invitado para cuando cuando se pueda que visites de nuevo el centro de ciencias genómicas allá en Cuernavaca es que venir a Cuernavaca a mí me gusta mucho muchas gracias 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 Gracias.